Yo soy Miriam Hernández Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres suficiente Mayumi para mí Suficiente nuevamente Yo voy a decir que sí Muchas gracias Mayumi a mí me parece que cantas lindo Cantas muy 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 bonito Y pero me parece que tienes Me falta peso en escenario La interpretación del artista Que has escogido el día de hoy Es súper fuerte Muy sensual Es una mujer Y te veo a ti con menos edad También que ella Así que yo por eso Te voy a decir que no Yo coincido con Mari Carmen En que te falta peso Porque te falta contundencia De hecho me pareció Más parecida Incluso la voz En el casting anterior Que en este Sin embargo en ese casting Hubo algo que nos gustó a todos Hay un tema de apariencia física Que está cercano Y escuchamos una voz Un poco más contundente Que sé que puedes hacer Que de repente ahora no te ha salido Yo voy a decir que sí Vamos a la siguiente ronda Muchas gracias Sígueme